hola qué tal mi nombre es diego martínez llevo casi 20 años trabajando como programador como informático desarrollando aplicaciones y en los últimos años he tenido que trabajar más en el campo de iot del internet de las cosas y cacharreando mucho con raspberry con arduino y últimamente con google coral que un producto mucho más reciente bien quería hablaros de proyectos interesantes que se pueden montar con la raspberry más allá del ámbito profesional también dentro del mundo del hobby no me gustaría empezar hablando por lo más típico o por lo menos lo que yo más conozco que hace la gente con la raspberry que es montar su media center o una máquina arcade donde podemos configurar emuladores de consolas clásicas y usar botones y mandos industriales para los juegos como teníamos en los arcades antiguos de cuando éramos chicos los 80 y los 90 bueno esto es un proyecto de hobby pero si es interesante la parte de poder controlar con la raspberry palancas y botones que eso tiene un son mandos industriales por alguna razón porque sirven también para control industrial y para productos industriales bien otro tipo de proyecto muy común después de los media center y de la retroemulación es el tema de la robótica aquí en el mundo de raspberry hay muchos proyectos y muy diversos aquí tenemos un ejemplo de coche con aquí podemos ver muchos componentes típicos que se usan en este tipo de proyecto de robótica con raspberry porque vemos que hay extensiones de raspberry con el hat el sense board tenemos cámara tenemos por aquí seguramente un control de servomotores tenemos ruedas con servomotores que son estos son muy típicas la podéis encontrar en amazon en aliexpress en varias tiendas online pero aparte de hacer cochecitos se puede hacer todo tipo de cosas con robótica se pueden hacer brazos se pueden hacer pues todo lo que se ocurra que vaya tirando de servomotores y de otro tipo de componente que permitan movimiento relacionado con la robótica está también el mundo de la domótica con el que podemos controlar aquí tenemos un ejemplo de aprovechar bien la tapa del contador de la casa de alguien y con una raspberry y con relés o ahora que hay muchos muchos productos también que se integran con los altavoces inteligentes con google home con alexa con ese tipo de productos ahora tenemos ya también enchufes y cosas que lo podemos controlar sin necesidad de relés que es un poco más poco más entretenido bueno pues a nivel de domótica podemos controlar también lo que se os ocurra desde persianas hasta luces hasta abrir bloquear puertas y ese tipo de cosas otro tipo de proyectos por supuesto son todos los que queramos abordar desde el mundo de la programación podemos abordar cosas de devops de despliegue de aplicaciones integración continua o montar aplicaciones de despliegue en la raspberry usarla como entorno de desarrollo de testing hacer pruebas de seguridad hacer automatizaciones controlar otras aplicaciones montarnos paneles de control de todo lo que se ocurra todo lo que se puede hacer con un ordenador grande pero con un poquito menos de prestaciones en cuanto a rendimiento otro tipo de proyecto también para los cuales está muy extendido el uso de la raspberry es en un proyecto científico y en experimentos esto se hace tanto a nivel profesional como a nivel de hobby hay un proyecto que a mí me gusta mucho que me gustaría hace algún día bueno hay varios hay millones aquí en la diapositiva vemos un ejemplo de un grabador de vida salvaje como se ha montado una raspberry para este tipo de cosas hay que tirar de baterías o hay que tirar de paneles solares o si tenemos la suerte de tener alimentación pues tenemos una alimentación cablecito corriente y listo y vemos el ejemplo de cómo con detección de movimiento podemos activar fotografía o vídeo y aquí se ve que se ha capturado a pájaros y a ciervos proyectos de este tipo hay un montón de bichas de un montón con diferentes propósitos tecnológicos científicos y la verdad que da bastante juego y que se podamos hacer algo así con una raspberry es un gustazo bien el último proyecto que voy a enseñaros es un proyecto de la nasa que es para hacer una réplica del rover curiosity en miniatura uno de los proyectos más interesantes y más motivantes que podéis encontrar con raspberry pero también es uno de los más complicados a la hora de buscar los componentes y conseguir elaborarlo entero estos son sólo un ejemplo de proyectos de raspberry hay una sección exclusiva en la página de raspberry de proyectos donde encontraréis algunos de estos y muchos más muy curiosos y con mucha diversidad así que nada os animo a que exploréis todo lo que queráis freakyar con la raspberry bien pues hasta aquí este vídeo de raspberries espero que te haya gustado si quieres aprender más sobre estos temas pulsa en el botón y accede al curso en un open webinars